Decía el doctor Domínguez, no todo lo legal es ético y es verdad. ¿Cuántas veces hay que hacer equilibrios para cumplir la legalidad, pero proteger la salud y la seguridad del paciente? Muchas veces, muchas veces. Y en ese trabajo contamos con vuestro compromiso, un compromiso ético que yo creo que nace en la vocación, y lo habéis repetido mucho, la vocación de servicio, la vocación de entrega a los demás. Y creo que hay que poner en valor y prestigiar a la figura del médico que todos los días está para proteger la salud de los ciudadanos, poner en valor la protección de los ciudadanos. Hablamos de enfermedad, hablamos de los tratamientos, pero hay que poner en valor esa protección de la salud en que los médicos también son garantes e importantes prescriptores y debemos de darle la importancia. Hoy habláis de la renovación del código porque nos enfrentamos a cambios, pero a diario. Decía Jorge ante los medios de comunicación, ya iremos renovando el código conforme vayan surgiendo nuevos retos, porque es que el reto en medicina es que es un reto continuo. El desafío es continuo, el Big Data, la inteligencia artificial. La Comisión Europea está hablando de interoperabilidad de la historia clínica a nivel europeo. Está hablando de ese consentimiento informado del paciente, cómo lo cambiamos, cómo lo modificamos para que no sea una traba para el paciente, pero tampoco para el desarrollo y la investigación. Así que este código de odontología y comédica va a estar en continua actividad y precisamente creo que es lo que perseguí, que sea vivo, que sea activo y que sea una herramienta útil para todos. Mi opinión es que este código de odontología es una garantía para todos. Es una garantía para el andaluz, para el español y es una garantía para el profesional que lo asume, que afortunadamente son todos.